Santiago Krill se baja de la contienda del Frente Amplio por México en el proceso por la candidatura presidencial, aseguran fuentes extraoficiales. La contienda se cerraría entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Donald Trump deberá pagar una fianza de 200 mil dólares en el proceso que se sigue en su contra por conspirar e intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno en funciones de España y de la dimisión de Liz Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, por besar en la boca a una jugadora de la selección de España durante la premiación de la Copa Mundial Femenil. Jennifer López celebra un año de matrimonio con Ben Affleck. La cantante comparte en Instagram imágenes inéditas de la boda acompañadas de un romántico mensaje con dedicatoria para el actor de 51 años.